La Gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, y el Secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, anunciaron la temporada de luciérnagas Tlaxcalabrilla 2024. La Gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, y el Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, signan convenio de colaboración para renovar el Parque Vehicular de Los Ángeles Verdes. Autoridades presentan convocatoria de la Consulta Nacional Me Escuchas 2024. El Gobierno del Estado rehabilitó la bodega de acervo cultural de Tlaxcala. Coracit Noticias Coracit Noticias informa ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos en este viernes, finalmente llegamos al fin de semana, ya viernes 7 de junio. Le damos la bienvenida a todo nuestro auditorio, acompáñenos, quédese con nosotros porque tenemos como siempre toda la información en esta primera emisión de Coracit Noticias. Ojalá se quede con nosotros, pero sobre todo también se comunique con nosotros. Ya sabe bien que se puede comunicar a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, ahí nos puede encontrar como Coracit Noticias. Y otro día de comunicación, que también ya la tenemos, es por WhatsApp, ahí nos puede escribir el número 246-137-0279. Y bien, pues hoy les quiero comentar que hoy es el día de la libertad de expresión. Efectivamente, libertad de expresión que todos tenemos para poder opinar, comentar, decir, hablar, expresarnos ante cualquier tema. Hoy, en este día, esta fecha se instauró, se instauró por ahí del 1951, más o menos, en el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés. Así que hoy es el día de la libertad de expresión. Gracias a toda esa libertad, podemos ser aquí en México completamente libres de cualquier opinión. Felicidades para todos aquellos que también lo llevan a cabo de cualquier manera, desde luego, a cualquier gusto. Bien, pues vamos a iniciar con la información. ¿Qué les parece si comenzamos con el enlace que tenemos vía telefónica con el jefe de la Corporación de Ángeles Verdes, que ya se encuentra en la línea? Él es Antonio Paredes. Muy buenos días. Sí, buenos días a todos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Coméntenos cómo amanecieron nuestros caminos, caminos que llegan a nuestro bello estado de Tlaxcala. Tienes personas que van a salir a la carretera, que van a visitar a Tlaxcala, hay que tener mucha precaución. En la carretera 136, que no es 34 y 35, ahí están haciendo obras de líneas en la carretera. Así también en la carretera hay gente difícil de acercar a Tlaxcala. En la carretera hay gente que van a estar trabajando en la carretera de Tlaxcala, y en el aislamiento de acercar a Tlaxcala, lo mismo que habrá en su punto de visión que lo vieron. También están haciendo algunos trabajos, tener mucha precaución en la carretera de Tlaxcala, pero una recomendación de la carretera de Tlaxcala. No olviden bajar la aplicación de Ángeles Verdes, ya está disponible en sus dispositivos móviles. Ese es mi reporte el día de hoy, que tengan bonito día, un bonito día, un bonito día de semana. Muchas gracias. Que tenga usted un excelente día también. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bien, pues, ¿qué les parece si comenzamos ya con la información? Ahora le quiero comentar que ayer la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, junto con el secretario de Turismo de la Ciudad de México, bien, pues, presentaron el programa Tlaxcala Brilla, tiene que ver con las luciérnagas. Vamos a ver los detalles. La gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, y el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, anunciaron la temporada de luciérnagas Tlaxcala Brilla 2024, que será del 14 de junio al 11 de agosto. Se prevé la llegada de más de 120 mil turistas nacionales y extranjeros a la entidad, así como una derrama económica de más de 70 millones de pesos. Durante la presentación realizada en la Ciudad de México, la mandataria estatal invitó a todas las personas a conocer este espectáculo natural en los 26 centros de avistamiento ubicados en los bosques de Nanacamilpa y Calpulalpan. Y desde luego en Tlaxcala nos sentimos muy orgullosos de contar con uno de los cinco santuarios de luciérnagas que existen en el mundo. Este espectáculo es único en el mundo y hoy podremos gozarlo a muy pocas horas de distancia. Prácticamente hoy nuestras carreteras también han sido rehabilitadas y a una hora y 90 minutos estarán prácticamente en un lugar mágico para vivir una aventura sensacional. Resaltó que Tlaxcala cuenta con la infraestructura turística necesaria para recibir a miles de visitantes, además de que se mantiene como el estado más seguro del país. Hoy en dos años y siete meses se han abierto 22 nuevos hoteles en Tlaxcala con un incremento del 42% en el número de turistas. Yo los invito a que visiten nuestro estado, que hoy es el estado más seguro del país. En su intervención, el titular de la Sectur Federal, Miguel Torruco Marqués, destacó que esta experiencia mágica conecta a las familias con el medio ambiente y también genera importantes beneficios económicos para los habitantes. Añadió que en su visita a Tlaxcala las personas pueden conocer los distintos atractivos turísticos con los que cuenta la entidad. El estado es también capaz de seducir con otros atractivos como la Malinche, la sexta montaña más alta de México, reconocidas haciendas pulqueras que son bellísimas, que propician un turismo con un nicho diferente de mercado, con productos artesanales elaborados de talavera. El proceso que también ya en el 2019 recibiera el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En este mismo acto, el Gobierno Estatal y Sectur Federal firmaron un convenio de colaboración que incluye la entrega de seis nuevas unidades vehiculares a la Corporación Ángeles Verdes en Tlaxcala. Al respecto, el director general de Ángeles Verdes, José Armando García Nuño, indicó que trabajarán coordinadamente con las autoridades estatales para fortalecer la atención a las y los turistas en las carreteras de la entidad. Vamos a mejorar y ampliar los servicios integrales de asistencia y auxilio turístico que otorgamos en los tramos carreteros del Estado de Tlaxcala. Nos vamos a coordinar de manera más eficaz y eficiente para el intercambio de información estratégica en términos de operación y monitoreo que se derive de las propias coberturas que tiene Ángeles Verdes en las carreteras del Estado de Tlaxcala. Vamos a impulsar acuerdos al más alto nivel para dotar de unidades vehiculares equipadas para la prestación de los servicios de Ángeles Verdes, que ya se mencionaba hace un instante. Y por supuesto también facilitar espacios físicos a la Dirección General del Servicio Santurista Ángeles Verdes para instalación de oficinas, ubicación de puntos estratégicos de asistencia turística y espacios de monitoreo coordinado con instancias en materia de seguridad. Y no menos importante, pues seguir realizando con la difusión de eventos, actividades turísticas que se lleven a cabo dentro del Estado de Tlaxcala y por supuesto en todo momento brindar el acompañamiento por parte de Ángeles Verdes. A este evento asistieron autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes de cámaras empresariales del sector turístico del país. Para Coracyt Noticias, Maritza Salazar. Desde luego que la invitación es para todos los tlaxcaltecas también. Bueno, pues este es un evento natural y la recomendación también es que cuando usted quiera ir, bueno, pues tiene que ir preferentemente de ropa oscura, también no llevar lámparas, llegar alrededor de las seis y media, siete más o menos de la noche y recuerden que ir despacito y también en silencio, precisamente pues para poder tener un avistamiento de manera tranquila y sobre todo que puedan disfrutar esta naturaleza que en Tlaxcala tenemos. Desde luego la derrama económica que va a dejar en el Estado es muy importante también. Bien, pues nos vamos con más información. Ahora le quiero comentar que ayer se llevó a cabo la Gran Jornada Tlaxcalteca, este evento que se llevó a cabo en el Domo Blanco del Centro Expositor aquí en la capital tlaxcalteca. Vamos a verlo. Con emoción y alegría alrededor de dos mil personas presenciaron la representación de la Gran Jornada Tlaxcalteca del siglo XVI, que conmemora la salida de las 400 familias tlaxcaltecas al norte de México, acontecimiento histórico que este 2024 cumplió 433 años. Ciudadanos de los cuatro señores tlaxcaltecas de Tepetitpac, Ocotelulco, Tizatlán y Quiagüislán, así como personal del Colegio Militarizado Legión de Honor y de la Dirección de Cultura y Recreación, escenificaron la historia de las y los tlaxcaltecas que colonizaron el norte de la Nueva España. Víctor Carrillo, quien representó a Xicotenca del Viejo, destacó que regresar a 1591 al encuentro de Hernán Cortés lo hizo sentirse orgulloso de su pasado y del legado del pueblo tlaxcalteca. Transportándonos al tiempo, en la cual, como lo dije hace un momento, entrelazar unas raíces con los españoles. Yo me siento muy a gusto representar ese papel en la cual nos transportamos al tiempo. Igualmente, Francisco Javier Méndez, integrante del grupo que representó al señorío de Ocotelulco, refirió que por tercer año consecutivo ha participado y le parece importante que se le dé valor a esta representación. Nos sentimos orgullosos por toda la historia del bagaje cultural que tiene Ocotelulco, en cuanto a lo que fue la salida de las cuatro familias de Tlaxcala para colonizar lo que fue México. Pues debido a que Ocotelulco tiene importancia a ser parte de uno de los señoríos de la República de Tlaxcala. Para Alejandra Roldán, quien es habitante de Nanacamilpa, refirió que por primera vez asiste a esta representación, por lo que estaba emocionada por ver la participación de los actores y conocer la historia del Estado. Es elemental que a nuestros niños les vayamos enseñando la historia de nuestro Estado, que no somos el Estado pequeñito, que nos tienen que conocer en todo el país. Posterior a la presentación, las familias tlaxcaltecas disfrutaron de fuegos pirotécnicos, donde las sonrisas y los destellos en los ojos de quienes los disfrutaban no faltaron. Asimismo, las familias y el público en general disfrutaron de una verbena popular con antojitos mexicanos. Con información de Victoria Flores, Coracid Noticias. Y desde luego, esta es una actividad que a todos los tlaxcaltecas nos da identidad. Y con esto también conocemos parte de la historia y por qué las 400 familias salieron al norte del país. Bien, pues este tipo de eventos también duró hasta en la noche y se vivió muy nutrido, porque además después hubo una verbena popular. Los tlaxcaltecas disfrutaron de este tipo de eventos, que además año con año ya se ha hecho costumbre. Nos vamos con más información. ¿Qué les parece ahora? Sí les comento que la gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, y también el secretario de Turismo Federal, signaron un convenio para darles un poco más a los de Corporación de los Ángeles Verdes. Esto fue allá en la Ciudad de México también. Vamos a verlo. Con el propósito de fortalecer la atención carretera al turismo que viaja por las vías de comunicación del Estado, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, signaron un convenio de colaboración en el marco de la presentación de la temporada de avistamiento de luciérnagas 2024 Tlaxcala Brilla. A través de este instrumento será renovado todo el Parque Vehicular de Ángeles Verdes para tener un total de 11 patrullas nuevas. Se mejorarán los servicios integrales de asistencia y auxilio turístico que brindan 16 elementos en los nueve tramos carreteros de la entidad que comprenden más de 700 kilómetros con un aforo promedio diario de 10.326 vehículos. De igual forma, se promoverá el otorgamiento de espacios físicos para oficinas y puntos de asistencia turística de dicha corporación. De enero a diciembre del 23 se atendió en promedio a 10.000 turistas, más de 3.100 servicios de asistencia. Con el nuevo parque vehicular y con el sistema de geointeligencia se dará un servicio mucho más eficiente, oportuno y de esta forma permanente estimamos que se habrá de incrementar el servicio en un 54% en los turistas atendidos y en un 56% de los servicios brindados. No me resta más que reconocer la voluntad política del gobierno del estado que encabeza mi buena amiga para la renovación de las unidades vehiculares Ángeles Verdes y por ello les deseamos el mejor de los éxitos también en esta temporada de avizamiento de las luciérnagas. Torruco Marqués también informó que como parte de las acciones de modernización de la corporación también se creó la aplicación gratuita Ángeles Verdes para los sistemas IOS y Android con la cual las y los turistas pueden solicitar el auxilio además del tradicional número 078. Para Corazis Noticias, Edith López. Y en más información le quiero comentar que hoy habrá un desfile a partir de las 9 de la mañana, alrededor de las 9 de la mañana. Le quiero comentar que esto es por la demostración académica, artística, cultural y tecnológica de Escuelas Secundarias Técnicas 2024. Esto es a partir de las 8.45 y bien pues las calles que estarán cerradas va a ser la calle Guerrero, básicamente la organización de contingentes y el estacionamiento de autobuses va a ser por ahí por la calle Mariano Sánchez, Boulevard Mariano Sánchez y comienza el desfile en la calle Guerrero y va a dar vuelta desde luego en la avenida Juárez, pasa por los portales e inmediatamente en la plaza, pasa por Plaza Chicotencat, inmediatamente en la siguiente calle, en la calle de turismo, da vuelta hacia la izquierda. Así que hay que tomar precauciones, recuerde a partir de las 8.45 de la mañana de este día. Bien, pues nos vamos a una pequeña pausa y regresamos porque aún tenemos mucho más información. Continuamos. Regresamos. Breves nacionales. México concluyó el primer cuatrimestre de 2024 como el principal socio comercial de Estados Unidos, al registrar un intercambio de mercancías que ascendió a 272.500 millones de dólares, equivalente a 16% del comercio total de la principal economía mundial. Esto de acuerdo con cifras de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de Estados Unidos. En el marco del mes del orgullo LGBTTTIQ+, las embajadas y consulados de México promueven la estrategia Zona Segura para tener lugares en los que se respete a todas las personas sin importar sexo, identidad de género, orientación sexual, edad, religión, apariencia física, estatus socioeconómico, situación migratoria, origen étnico o discapacidad. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Guanajuato informó que un incendio ha afectado 30 hectáreas en el municipio de Sichú, ubicado en la Sierra Gorda. El siniestro se registró en el predio El Timbal de la Comunidad del Platanal, donde se encuentra un centro ecoturístico. De acuerdo con las autoridades, el siniestro se ha propagado a áreas inaccesibles que son de alto riesgo para el personal combatiente, por lo que solicitaron un equipo aéreo para el traslado de personal, víveres y descargas. La Comisión Federal de Competencia Económica comenzó una investigación por posibles prácticas monopólicas absolutas en las compras públicas de insumos necesarios para realizar pruebas de tamiz metabólico neonatal, es decir, pruebas en recién nacidos. El organismo antimonopolios indicó que de comprobarse la existencia de estos acuerdos ilegales, los agentes económicos podrían ser multados hasta por el 10% de sus ingresos y las personas físicas que hubieran participado en los mismos ser sancionados hasta con 10 años de prisión. Gracias por continuar con nosotros. Si bien ahora le quiero comentar que si usted de alguna manera tiene la necesidad de salir ya de casa, nos puede seguir con la información a través de mis compañeros en Radio Tlaxcala 1430 de amplitud modulada y también a través de Radio Calpulalpan en el 94.3 de frecuencia modulada. Bien, pues nos vamos con más información. Ahora le quiero comentar que la presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, ella invitó a las niñas, niños y adolescentes a la consulta nacional ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? 2024. Así se llama. Vamos a verla. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcala convoca a niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años a participar en la consulta nacional ¿Me escuchas? 2024 con la finalidad de diseñar políticas públicas que atienda sus necesidades con base en su opinión. La presidenta honorífica del CDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, informó que del 8 de junio al 14 de julio, infantes y jóvenes podrán emitir su sentir de manera presencial en los módulos que se instalarán en escuelas y plazas públicas o desde sus hogares a través del portal HTTPS2.diagonal.meescuchas.dif.gob.mx Se va a aplicar en todo el territorio estatal a través de las escuelas en colaboración siempre activa de la Secretaría de Educación Pública del Estado que desde los sistemas municipales DIP podemos ampliar esta cobertura de poder llegar a muchos más municipios y comunidades. Lo vamos a hacer también a través de las plazas públicas, lugares concurridos para niñas, niños y adolescentes y también se podrá acceder directamente desde los hogares de manera en las páginas, en la página meescuchas.dif.gob.mx A su vez, el Secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses, remarcó la importancia de realizar este tipo de consultas en los centros escolares de la entidad para conocer la opinión de las y los estudiantes. 375.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes están en alguna de las más de 2.000 escuelas de educación pública y privada en nuestro Estado. En educación básica tenemos a 1.993 escuelas públicas y privadas y atendemos a 269.557 niños y niñas. En educación media superior atendemos a 61.659 adolescentes, en 126 bachilleratos públicos y 60 privados. Es decir, el universo de atención es enorme, como enorme también es nuestro compromiso de escucharles. Es por ello que vamos a atender las dos estrategias que ha planteado la licenciada Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar. En 2023 participaron 5.957 niñas, niños y adolescentes de Tlaxcala, quienes mencionaron que les hace felices convivir con su familia y amigos, además de jugar. Asimismo, el 50% señalaron que les preocupa la contaminación y el medio ambiente. Para Corazit Noticias, Victoria Flores. Ahora le comento que este viernes llegará a su fin el simposium Miradas Críticas y Construcciones Alternativas para los Espacios Rurales. Esto lo organiza el Colegio de Tlaxcala. Vamos a ver estos detalles. Como parte del Tercer Congreso Nacional y Primer Congreso Internacional Miradas Críticas y Construcciones Alternativas para los Espacios Rurales, que se desarrolla en el Colegio de Tlaxcala, el investigador Alan Elmir Díaz presentó los hallazgos de su investigación que realizó en las comunidades totonacas de la Sierra Oriente de Puebla, donde utilizan los anfibios como métodos medicinales y como fuente alimenticia. Por ejemplo, hay una especie que es una rana en la cual utilizan para curar la parálisis facial, en la cual es bien específica la metodología para poder realizarla. La rana la tienen que obviamente matar, pero también la ponen en una plancha caliente, como nunca mal, y se la colocan en la parte en la cual está la parte de la persona que tiene la parálisis. Explicó que para los habitantes de estas comunidades el canto de las ranas es una señal que les avisa sobre la proximidad de la lluvia, lo que les sirve para programar sus cultivos. En este congreso participaron 67 instituciones e investigadores de diferentes estados de la República y de 14 países, principalmente Uruguay, India, Perú, Colombia, Argentina y España, entre ellos la investigadora colombiana Magdalena Calderón, quien compartió que en su investigación documentó cómo los habitantes de las comunidades de su país se relacionan para solucionar necesidades básicas. Nuestra propuesta ha estudiado como el diagnóstico del inventario de los saberes, las tecnologías y las innovaciones sociales que se han gestado en las comunidades en Colombia, específicamente en dos casos de estudio. Y nosotras tenemos unos hallazgos relevantes relacionados con la participación y la colaboración de las comunidades en el proceso de gestión de aguas residuales. Este viernes 7 de julio llegará a su fin el simposium, en el que se abordaron temas como estudios socioculturales y ambientales, así como de turismo, género y nuevas alternativas para construir políticas a nivel regional con la intención de dialogar y compartir entre los participantes experiencias que ayuden a resolver problemáticas regionales. Con información de Victoria Flores, Coracid Noticias. Ahora lo invito a ver esta entrevista que realizó mi compañera Celeste Muñiz, que tiene que ver con el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos. Vamos a verla. Tenemos una invitada, nos acompaña en esta noche, Juan Janet Aburto García, quien es responsable de la formación de personal de ITEA, además de responsable estatal de Aprende y NEA. Hola, muy buenas noches, pues muchas gracias por este espacio. Y bueno, antes que nada, quisiéramos saber cuáles son los servicios que ofrece ITEA. Claro que sí, mira, te platico. El Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, aquí en el Estado de Tlaxcala, brinda los servicios de educación básica, que es primaria y secundaria, a la población joven y adulta de 15 años en adelante, y lo hace a través de su modelo de educación para la vida Aprende y NEA, y en un sistema no escolarizado. Además, todos los servicios son de forma gratuita. Estupendo. Y bueno, en este sentido, ¿cuáles son los niveles de atención que tienen? En el ITEA tenemos tres niveles de atención. Están enfocados para abarcar este sistema de educación básica. Tenemos el primer nivel, que es la alfabetización, que consiste para atender a aquellas personas que no saben leer y escribir, que por alguna razón nunca ingresaron al sistema escolarizado, no tuvieron la oportunidad de poder estudiar, ya sea la primaria o la secundaria. También tenemos el nivel de primaria y el de secundaria. Personas que quizás cursaron algún nivel, pero no concluyeron la primaria, o quienes sí concluyó la primaria, pero ya no pudo continuar con la secundaria. Muy bien. Nos comentaba que hay sistema no escolarizado, pero no es la única modalidad que tiene. No, claro. Tenemos modalidad de atención presencial y en línea. Y te platico, mira, para la modalidad presencial, contamos con tres niveles de atención también, que es que las personitas puedan estudiar a través de libros impresos, en el caso, por ejemplo, de la alfabetización. Una vez que se inscriben, se les otorgan sus libros impresos para que ellos puedan adquirir la lectoescritura. Y también contamos con otra modalidad de atención presencial, que es el examen diagnóstico, que es para las personas que sí cursaron algún grado y que no deben empezar de cero. Entonces, los ubicamos en la etapa correspondiente para que ellos puedan concluir, ya sea la primaria o la secundaria. Y también contamos con la modalidad de atención presencial, que es el reconocimiento de saberes, que es a través de este servicio educativo, las personas pueden acreditar la primaria o la secundaria con un solo examen. Muy bien. Y bueno, es importante reconocer que tenemos en nuestro estado todavía personitas que de repente dicen, pues ya tengo mis años, ya estoy grande de edad. A veces de repente dicen, ya, ¿para qué? Y siempre es un logro, sobre todo para los adultos mayores, que de repente se quedan con la espinita de decir, me hubiera gustado terminar la primaria o terminar la secundaria, pero por cuestiones económicas o tuve que ponerme a trabajar, ya no pude. De salud. De salud también. Entonces, de repente, pues, no se animan nuestros adultos mayores a acercarse y, pues bueno, a emprender esto, que es un reto, para muchos es un reto, pero la vida les ha dado, como bien decían, pues un gran bagaje, tanto cultural como de saberes previos, que pueden utilizar precisamente para, de alguna manera, respaldarse y ver en qué nivel se encuentran. A lo mejor ya no van a tener que cursar toda la secundaria. Exactamente. Sino que se animen a hacer el examen para saber en qué nivel se encuentran y a lo mejor nada más es un periodo muy corto de estudio y, pues, logran ese, pues, ese objetivo de vida también. Sobre todo, mira, te comento ya que tocas ese punto que efectivamente lo que es el reconocimiento de saberes que es un servicio educativo que el ITE está impulsando, permite exactamente lo que acabas de comentar, que las personas no dependan de un tiempo extenso, sino en un tiempo corto puedan acreditar y con un solo examen, ya sea la primaria o la secundaria. Te comento un poco más. Este examen cuenta con un promedio de 70 reactivos que el contenido de estos reactivos están enfocados al día a día que viven las personas, porque tenemos a muchas personitas que a través de esta experiencia de vida han adquirido muchos aprendizajes, muchos conocimientos, además los reafirman día a día en su vida laboral, en su trabajo, en cada uno de los sectores que se encuentran. Y lo único que les hace falta es un documento que certifique que tienen esos conocimientos. Para ellos está enfocada esta oferta que es el reconocimiento de saberes. Estupendo. ¿Y a dónde se pueden dirigir? ¿A qué dirección se dirigen? ¿Qué números de teléfonos pueden marcar? O a lo mejor una página en internet donde tengan mayor información para todo esto. Sí, te comento porque quiero comentar la presencia territorial que tiene el ITE aquí en Tlaxcala tiene siete coordinaciones de zona con sedes en municipios como Apisaco, Huamantla, Zacatelco, Huellotlipan, Tlaxcala, San Pablo del Monte y Chautempan. Y en estas siete coordinaciones de zona también contamos con 39 plazas de atención comunitaria en diferentes municipios donde las personas pueden acudir a solicitar este servicio. Y la otra es que también el ITE acerca los servicios. Y ahí tenemos también la plataforma y la atención en línea que es la plataforma Aprende INEA. Ahorita te comento un poquito más de ella. ¿Y cuáles son los lugares donde nos pueden localizar? Mira, tenemos en Facebook, en redes sociales, nos pueden localizar como ITA Tlaxcala, en Instagram como ITATLX y en TikTok como ITATLAX. Y también tenemos una página de atención que es el de la plataforma Aprende INEA y que ahí nos pueden localizar. Además, también contamos con una dirección general que se encuentra en Istulco. Ahí estamos. Y, bueno, contamos con todo un gran equipo. Estupendo. Pues ahí está toda la información para nuestros amigos televidentes que deseen sumarse a este reto y tener esa satisfacción de tener su diploma de primaria o de secundaria, según sea el caso. Y sobre todo porque la otra modalidad de estudio que tenemos también es en línea, que es a través de la plataforma Aprende INEA. Los educandos, las personitas, pueden estudiar su primera y secundaria totalmente en línea. Desde el registro, el estudio, la conclusión para obtener su certificado, todo se hace en línea. Y además te comento todavía un dato más importante. Mira, para el Estado de Tlaxcala es el único que cuenta con un número telefónico para la atención personal y que fue una iniciativa de la licenciada Michelle Brito Vázquez, que es la directora general del ITEA. Para mayor importancia. Claro que sí, el número es el 246-191-5248. Y, bueno, pues nunca es tarde para estudiar. Eso es. Anímense, los esperamos. Ahí está, es atenta invitación. Muchísimas gracias por toda esta información. Gracias a mi compañera Celeste. Bien, pues nos vamos a una pequeña pausa, no sin antes comentarles y recordarles que hoy hay un desfile. Así es, en el primer cuadro de la capital tlaxcalteca comienza en las escalinatas. Este desfile se va a todo guerrero. De ahí da vuelta a Avenida Juárez, pasa por los portales, inmediatamente da vuelta en la calle Lardizábal a la izquierda. Y ahí termina el desfile. Esto es por la demostración académica, artística, cultural y tecnológica de las Escuelas Secundarias Técnicas 2024. Bien, pues tomen sus precauciones. Nos damos una pequeña pausa y regresamos porque aún tenemos mucho más información. Continuamos. Regresamos. En corto. La gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, y el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, anunciaron la temporada de luciérnagas Tlaxcalabrilla 2024, que será del 14 de junio al 11 de agosto. Se prevé la llegada de más de 120 mil turistas nacionales y extranjeros a la entidad, así como una derrama económica de más de 70 millones de pesos. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, signaron un convenio de colaboración para renovar el parque vehicular de Los Ángeles Verdes. Para tener un total de 11 patrullas nuevas, se mejorarán los servicios integrales de asistencia y auxilio turístico que brindan en los nueve tramos carreteros de la entidad. La presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, convoca a niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años a participar en la consulta nacional Me Escuchas 2024, con la finalidad de diseñar políticas públicas que atienda sus necesidades con base en su opinión del 8 de junio al 14 de julio. Infantes y jóvenes podrán emitir su sentir de manera presencial en los módulos que se instalarán en la escuela y plazas públicas o desde sus hogares a través del portal http2.diagonal.meescuchas.div.gob.mx Con una inversión cercana a los 4 millones de pesos, el gobierno del estado rehabilitó la bodega de acervo cultural de Tlaxcala, además de ampliar la dirección de patrimonio cultural en el Centro de las Artes, obras que supervisó la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros en su recorrido por las instalaciones de la Escuela de Arte. Convivió con estudiantes, conoció sus procesos creativos y las diversas áreas que conforman la escuela. Y en más información le quiero comentar que la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, bien, fue a checar, bueno, fue a, recorrió, recorrió la rehabilitación de la Escuela del Centro de las Artes. Vamos a verlo. Con una inversión cercana a los 4 millones de pesos, el gobierno del estado rehabilitó la bodega de la acervo cultural de Tlaxcala, además de ampliar la dirección de patrimonio cultural en el Centro de las Artes, obras que supervisó la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. En una primera etapa se realizaron trabajos de albañilería, acabados, herrería, cancelería, carpintería, instalaciones especiales y limpieza. Este es un proyecto bien padre que sirve de todos los lados. Entonces, cada ficha tiene el significado de la iconografía. Estos los quiero mandar a Casi Cascale, a México. Porque explican todo, o sea, qué significa cada icono y por qué es importante para la comunidad. Igualmente, en este espacio se instalaron canceles de aluminio con ventilación fija y corrediza. Además, se realizaron trabajos de carpintería y colocación de puertas de triplay, duela de pino, fabricación y colocación de puertas de tambor. La titular del Ejecutivo, Cuellar Cisneros, recorrió también las instalaciones de la Escuela de Arte, donde convivió con algunos estudiantes, conoció sus procesos creativos y las diversas áreas que conforman la escuela. ¿Esto es corteza? Es de nopal. ¿Nopal? Es el nopal, se dedica. Y va a hacer, es su trabajo final para poder adjudicar la licencia. Entonces, lo está haciendo todo el Roberto, es un chico del octavo semestre. Rodrigo, perdón. Está muy bonito. Finalmente, la gobernadora visitó las áreas directivas de la Secretaría de Cultura. Para Corazes Noticias, Edith López. Y en más información, lo invitamos a participar para las actividades que se van a realizar por el Día del Artesano. Vamos a ver. Con el fin de reconocer el trabajo de artistas locales del 12 al 16 de junio, se celebrará el Día del Artesano 2024 en la explanada de las Tres Cruces, ubicada atrás de la parroquia de San José de la ciudad capital de Tlaxcala. El programa de actividades se abrirá con una audición de salterios y la premiación del 33º Concurso Estatal de Arte Popular, donde se otorgarán 50 galardones. Pero la actividad fuerte se va a llevar el día 12 para darles ese reconocimiento que cada uno de ustedes tiene en las diferentes labores que realizan. Quiero decirles que de las 12, de las 13 ramas artesanales que tenemos en el Estado, que lo trabajamos en 44 municipios, nos sentimos orgullosos porque cada uno tiene el espacio de difundir, de promover cada una de sus obras. Mientras que el 13 y 14 de junio habrá una pasarela de rebozo tradicional tlaxcalteca, vestimenta tradicional, nacional e internacional y una presentación del coro de voces YUMU. En la expoventa se reunirán 90 artesanos de Tlaxcala y de otras entidades como Guanajuato, Chiapas, Michoacán y Tabasco, así como de cuatro países. También se informó que el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado ha otorgado subsidios al gremio artesanal que van desde 50 al 90% de descuento en el trámite de registro de marca. Para Coracid Noticias, Giovanni Valdés, Lima. Y cambiando de tema ahora en el sector salud, le quiero comentar que ayer, ya lo habíamos dicho, fue el día del paciente trasplantado y bien pues Tlaxcala es el único estado que tiene licencia para realizar trasplantes de riñón. Vamos a verlo. De acuerdo a datos del Registro Nacional de Transplantes, en este año se han realizado 1,388 intervenciones de córnea, 1,169 de riñón y 125 de hígado en el país. En Tlaxcala, desde el 2007 a la fecha se han realizado 102 trasplantes de riñón en el hospital regional Emilio Sánchez Piedras de Apisaco, que es el único en el estado que tiene la licencia para realizar este tipo de operaciones, informó su director Miguel Ángel Xolocotzi Juárez. Comentarles que el programa de trasplantes renal, que es el que tiene licencia el hospital regional Emilio Sánchez Piedras, está vigente desde el año 2007, está vigente desde el año 2007 y desde entonces a la fecha hemos realizado ya 102 trasplantes renales en diferentes modalidades, una de ellas es la de donador vivo relacionado y el cual está ahorita vigente prácticamente en este 2024 en el hospital regional. Al momento hay 18 pacientes en lista de espera, los cuales están por terminar su protocolo de pruebas de laboratorio para que en cualquier momento poderlos incluir en el programa de trasplante renal. La verdad es que nos ha ido muy bien, este año 2024 llevamos cuatro trasplantes, son en la modalidad de vivo relacionado, después de terminar un protocolo médico de aproximadamente tres meses, se han realizado estas cirugías aquí en el hospital regional de Emilio Sánchez Piedras de Apisaco y tenemos cuatro pacientes trasplantados al día de hoy, estamos con la cuarta pareja justo el martes pasado se llevó el trasplante a cabo. En últimos datos recopilados por el Observatorio Mundial de Donación y Trasplante indican que anualmente se realizan más de 150 mil trasplantes de órganos en todo el mundo, sin embargo, solo representan menos del 10% de las personas que lo necesitan, por lo que, desde hace 18 años la Organización Mundial de la Salud estableció el 6 de junio como el Día Mundial de los Pacientes Transplantados con la finalidad de concientizar a la población sobre la necesidad que tienen los pacientes con enfermedades crónicas para recibir un trasplante de órgano o tejido. Para Coracid Noticias, Giovanni Valdés Lima. Y por el intenso calor que se siente en nuestro estado, bien, pues los rayos ultravioleta también perjudican nuestra piel. Así que vamos a ver qué dicen los especialistas al respecto. ¿En los últimos días has estado expuesto o expuesta al calor por mucho tiempo y has presentado salpullido? Presta atención porque puede ser síntomas de milaria, enfermedad causada por las altas temperaturas y los rayos solares, como explica la dermatóloga Maura Galindo Matos. Bueno, dentro de las enfermedades que son causadas por el calor y que se ven frecuentes son la miliaria o sudamina que es una de las enfermedades que más ha presentado la población generalmente niños y también adultos que se caracteriza por un salpullido fino que eso tiene en vesícula sale generalmente sale generalmente a nivel de cuello en el tronco y se caracteriza por sensación de pinchazos y picazón. La especialista señaló que el número de casos de este padecimiento ha incrementado en las últimas semanas debido a las olas de calor que se han registrado en la entidad. Para evitar esta enfermedad se pide utilizar ropa de algodón que no se oscura además de usar jabón corporal de forma regular. Como tal el calor lo que da esas lesiones de miliaria pero la exposición al sol sí puede dar los trastornos a nivel de la piel que se llaman las lesiones precancerosas que pueden dar lugar a cáncer de cualquier tipo melanoma o no melanoma que son las lesiones que pueden ocasionar. Dentro de los cáncer más frecuentes que he visto en la población de acá son los carcinomas basales que vienen a partir de lesiones precancerosas que son muy frecuentes. Anteillo recomendó en todo momento el uso de cremas protectoras para la piel. Para Coracid Noticias Giovanni Valdés Lima Bien pues continuamos con más le comento y le hago la recomendación si va a ir al primer cuadro de la ciudad de Tlaxcala porque habrá un desfile esto es a partir de las 8.45 básicamente ya así que tome sus precauciones en la calle Guerrero en la calle Avenida Juárez y también en la Ardisabal que es donde termina este desfile. Nos damos una pequeña pausa y regresamos porque aún tenemos más información. Continuamos Regresamos Breves Internacionales Las restricciones a las solicitudes de asilo en la frontera están vigentes. Esto significa que los migrantes que crucen de manera irregular serán procesados para la deportación acelerada. a menos que expresen un temor creíble de regresar a su país como persecución o tortura. Las personas que utilizan procesos de entrada legales como la aplicación móvil CBP-One u otras vías legales no se verán afectadas por esta directriz. El pasado El pasado 28 de mayo Colombia le dijo no más a las corridas de toros después de haberse presentado y rechazado más de 14 veces el mismo proyecto en los últimos años. ¡Olé! ¡Olé! El proyecto que aún deberá pasar por una conciliación del texto aprobado en las dos cámaras y luego ser sancionado por el presidente Gustavo Petro sacará a Colombia de la reducida lista de ocho países del mundo que aún permiten y realizan las corridas. Cuba recibió una nueva donación de arroz procedente de China como parte de un programa de ayuda del gobierno del país asiático para apoyar al pueblo de la isla caribeña. La carga arribó recientemente al puerto de Mariel en la provincia occidental de Artemisa a unos 45 kilómetros de la Habana capital de Cuba y está compuesta por 66 contenedores con más de 1.580 toneladas de arroz. Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, condenado por desacato, deberá ingresar a prisión a más tardar el 1 de julio. Bannon, de 70 años, fue declarado culpable en julio de 2022 por desafiar una citación para testificar ante el Congreso por la investigación del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos por parte de partidarios de Trump. Y continuando con este tema de elecciones, le comento que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones finalmente ya recibió los paquetes electorales de los consejos municipales distritales que se encuentran ya en resguardo. Durante la sesión permanente del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones se informó que en el último corte del jueves 6 de junio recibieron paquetes electorales de 34 consejos municipales y 11 consejos distritales ya computados, los cuales fueron ingresados a la bodega electoral para su resguardo. Referente a los hechos suscitados en Totolacte, Renate, Calpulalpan, Ashokomanitla, Quiletla, Istenco, Huamantle, Chautempan, las autoridades electorales señalaron que los consejos tuvieron que culminar los cómputos en las instalaciones del propio instituto. La presidenta del Consejo Municipal de Huamantla y de Morales Moreno agradeció el apoyo para cambiar de sede y con ello garantizar la continuidad del proceso, pero sobre todo para proteger la integridad física de las personas. Exactamente, la mayor seguridad para todos los compañeros que van a estar con nosotros haciendo el recuento. Por eso se hizo la petición al Consejo General que se cambiara la sede, ya que Huamantla pues ya la ciudadanía estaba pues muy alterada y eso pues no se impide ¿no? Tener seguridad. Qué importante es que se siga este cómputo y bueno, se pueda dilucidar a través de los votos que emitió las personas pues ya los resultados oficiales. Claro, en cuanto más sea la claridad de la votación y se dé este recuento por paquete, por boleta pues será la validez del cargo. Al respecto, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones hizo un llamado a la civilidad de los actores políticos, excandidaturas y población en general para permitir el desarrollo de los cómputos. Para Corazit Noticias, Giovanni Valdés Lima. Tiempo extra. Desde la línea de tiro, Sofía Francisco Oropesa quiere forjar una carrera de éxito en la disciplina de tiro con arco. La meta que tiene es formar parte de una selección nacional. Para ello, a diario se prepara con entrenamientos exhaustivos en la modalidad de arco compuesto en el Centro de Desarrollo de Cláltelurco. Llevo como un año y unos meses y lo que más me gusta es practicar distancia, convivir con mis amigos y sobre todo practicar para llegar a un punto muy alto y llegar a representar a México. Yo pienso que he alcanzado buenos puntos para el tiempo que he estado y pues sinceramente yo creo que voy bien. Explicó que el tiro con arco es un deporte que requiere de mucha atención, disciplina y sobre todo concentración, por lo que conminó a los jóvenes a integrarse a esta práctica. Pues que primero piensen si quieren un hobby o tienen como disciplina porque es muy diferente y la Miss los va a apoyar en todo. Y pues es muy divertido y sí, es mucho ejercicio. El entrenador tlaxcalteca Abel Vargas Valencia participó en el World Qualies Turn en Bangkok donde se consiguieron dos plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024 en boxeo. Fátima Herrera y Ciclale Ortiz consiguieron su clasificación sumándose a Marco Verde y Miguel Martínez para representar al boxeo mexicano en tierras europeas. El gladiador tlaxcalteca Jorge Armando García García se colgó la medalla de bronce en los nacionales CONADE 2024 en la disciplina de luchas asociadas categoría U20 74 kilogramos. La competencia se realizó en el CODE Alcalde de Jalisco. Faltan 50 días para el inicio de la justa olímpica y la ilusión de México está a tope. Hasta ahora nuestro país tiene plazas para 27 disciplinas diferentes entre las cuales acumulan 81 lugares clasificados. Algunos ya tienen definido a las y los atletas que harán el viaje a París 2024 mientras que en otros casos se definirá a los representantes mediante clasificatorios nacionales en las próximas semanas. Sergio Pérez llega al Gran Premio de Canadá con la certeza de que tendrá ciento por dos años más en medio de un caótico mercado de pilotos. Red Bull confirmó la renovación del Tapatío el pasado martes lo que trae mayor calma de cara a las actividades en Montreal. Señaló el piloto en conferencia de prensa dijo que es bueno liberarse de esa distracción y en este contexto el mexicano llegó con los mil Keynes en 2021 señaló que es un sueño para el retirarse en la escudería austriaca. Y bien pues se puede quedar a través de las redes sociales a través del www.sndigital.mx también en Facebook nos puede seguir viendo esta información a través de Corazit Noticias y también en WhatsApp al 246-137-0279 ahí nos puede escribir. Muchísimas gracias nos vamos gracias que tenga un excelente fin de semana les recuerdo que en punto de las 15 horas tenemos una cita en la segunda emisión de Corazit Noticias feliz fin de semana.